La Sibir en esta foto parece más a una Ari. La Sibir parece que se le va a salir todo. Todo. Parece una Ari, tío. Sí, es verdad. Es que sí. Más que una Sibir parece Ari. Se le va a salir todo, tío, por ahí. Bueno, está bien. Como no tenga cuidado. Vamos allá, señor. Oye, mira, ¿sabes por qué no hemos ganado antes? Porque no lo he presentado bien. Venga, a ver, presenta. Muy buenas a todos, chicos y chicas que te estáis. Yo soy Psico, aquí con Sporty Flunkies. Hola, hola. Que lo tenéis en mi canal también. En la cajita esa que hay al lado. Pues ahí le tenéis, ahí. Está ahí siempre, todos los días. Y vamos a jugar al nuevo modo de juego. Que ya hemos jugado dos veces y nos han petado del truco. Las dos las hemos perdido, tío. Las dos, además. Y así, no por culpa suya. Es que se han pillado. Se pillan, tío. Se pillan gente muy OP, tío. Y eso tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Vamos a ver si esta la ganamos. A ver, a ver, a ver. Bueno, explica así brevemente cómo funciona este modo de juego. Habéis visto que tenemos aquí dos hechizos de invocador diferentes, ¿no? Pues esto es como siempre tirar torrecitas. Se me acaba de colgar el juego. Lol. Vale, ya. Ya se me ha descolgado. Se me había... Se me está colgando el juego todo el rato. Te lo juro. La hija de... Vale, ¿sabes por qué se me ha colgado? Porque me ha... Mira lo que me ha hecho, tío. Me ha hecho el pacto de sangre, la mierda de la calista, tío. Sí. Ya decía yo. Ah, pero no se te ha ganado, ¿no? Bueno, pues aquí tiramos... Aquí es tirar torres, pero tenemos, como podéis ver, hechizos de invocador que lo que son, son poros. Esos poros, pues, como veis, teleportan a nuestros aliados. Y luego tenemos como un rey poro que es Jesucristo bendito, ¿no? Que baja al cielo y... Bueno, baja al cielo, no. Baja a la tierra y... Cuando baja a la tierra, pues... Digamos que se le va la olla y se pone a reventar, ¿no? Se pone a reventar. Sí, sí, en breves, en breves. Madre mía, el Trinda, tío, está muy loco, ¿eh? Sí. Y bueno, Sportifunkis, ¿qué nos puedes decir tú por ese lado del cantabrico, amigo? Hablemos así como en película, rollo... Sí, sí, sí. Somos... Mira, mira, mira. Bueno, se te ha olvidado comentar... Que el... Si volvemos a dar de nuevo al poro, ¿vale? Al poro que tiramos... Podemos teletransportarnos a ese objetivo que hayamos golpeado. Como Lee Sin... Y ahí vais a ver el nacimiento de Jesús. Mira, ahí está Jesús. Ahí está Jesucristo. Jesús no era flaco, era gordo, joder. Ahí le tenéis. Al Jesús gordo. Madre mía, tiene el mazo de... Tiene el mazo de se van a tirar, tío, a por ti. Sí. Nada, nada, nada. Tiene el mazo de pokeo, tío. Es increíble. Es increíble, Spiderman. Es increíble, Spiderman. ¿Qué estás haciendo, Spiderman? Vamos a petarle al... Al rey poro, Jesucristo, la molla, tío. La molla, la cabeza, tío. El mollo, iba a decir, tío. No me sale, joder. ¡El mollo! A ver, vamos a tirar. El sí por lo menos está tirando siempre poros. Poros de estos chiquititos. Yo soy... Yo era muy malo y soy muy malo en el fútbol. Y aquí, como hay que tirar cosas que son parecidas a pelotas, o sea, foros, pues soy más malo todavía. Así que, imaginaos. ¡Uy, uy, uy! Pero... Me va a matar a Nidale. El chinget está muy loco, tío. Nuestro Jesús ha muerto, tío. Uy. Uy. Se me ha ido. Le han petado, le han petado, tío. Mira cómo al Trynda no se tiran, eh. Al Trynda no se tiran. No veas si son listos, chaval. Al Trynda no se tiran. Es muy importante estar tirando poros constantemente, eh. Sí, sí, porque hacen daño verdadero. Hacen true damage. El damage. Yo me cargaré a alguien algún día, por Dios. Mira ahora. Has matado a un enemigo. Sí me gusta, porque Timo aquí... Lo ha probado antes el señor Sportifrunkies. Sí, así es. Y... Y la verdad es que le han petado un poco el Trujas. Sí. La verdad que sí, ¿no? Pero va muy bien, ¿eh? No, pero yo quería probarlo porque me parece un campeón. Ya sabes tú cómo me mola a mí este campeón. Que además corre que se la espera. ¡Ay, no! ¡No, por favor, Jesús! ¿Por qué me ha hecho esto? Cuando mueres, pues mueres. Como en la vida, ¿no? Como en la vida. Cuando mueres, pues mueres. ¡Ay! Eres increíble, chico. Mi retraso es... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mi retraso es... Over 9000. Over 9000. Vamos para allá. Venga, que esta la ganamos. Me ha prometido Sportifrunkies que si no la ganamos... Me ha dicho, mira, si no la ganamos, chico... Y esto está grabado todo, ¿eh? Si no la ganamos, te juro... Te juro por Jesús, por el niño Jesús... Que te monto una fiesta. Una fiesta con confeti pa' ti solo, ¿sabes? ¿Ya te he dicho eso? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Muy mal, tío. ¡Guau, Dios! Hemos invocado a Jesús otra vez. ¡Ay, mi Jesús! Mírale qué gordo está el tío. Cuando te acercas a Jesús, te cura, te va curando, ¿vale? Eso hay mucha gente que no lo sabe. Debería saberlo. Porque el Jesús cura. El Jesús Christ. Aquí lo que voy a ir haciendo es poner un poquito los... Los machu machus. Es machu machu. Madre mía. El Cix aquí lo que te he dicho antes. El Cix aquí... Está muy OP, tío. Pero muy OP. Hazte invisible, hazte invisible por aquí. No, no. Yo soy... Yo soy de los que pega la cara, tío. No puedo... No puedo hacerme invisible. Tengo que pegar en... En el frontal. No sale de mí eso, ¿no? En el frontal de la cara, tío. Ya está. Soy así, tío. Soy así. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Que si voy a hacer va a ser petar todo esto de setas, tío. Le he tirado... Le he tirado al poro y no... Y no ha dado. No ha dado. Eres muy malo. Y ya está. No ha dado, tío. Yo para tirar los poros yo no doy. O das al poro o no das al poro. O sea, o das o no das. ¡Oh, trickshot! Madre mía, chaval. Buah, se acaba de declarar una doble la Sibir, pero así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el señor gordo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Mira, el NAR va a morir. Ya te lo digo yo. Que el NAR muere. Que venga. Ahora que venga alguien, si tiene. Ay, tío. Pero es que me pega la Sibir. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Qué odio, tío. No lo entiendo, ¿eh? El odio que le tienen a Timo es infundado, tío. No tiene fundamentos. No tiene fundamentos de ningún tipo. Nos tiraran la torre, no nos la tirarán. Lo sabremos después de publicidad. Vámonos. Lo bueno de los poros es que atraviesan estructuras también. Que eso yo no lo sabía en la anterior partida, por ejemplo. Entonces, tiraba los... Intentaba hacer un poco el... ¿Sabes? Él. Otra vez me ha metido la lanza, tío. Suena el pom... Sí. Como el Señor de los Anillos, tío. Película, ¿eh? Peliculote. Este fin de semana... Bueno, mañana estrenan El Hobbit, la tercera parte. No sé por qué lo estrenan en miércoles. Supongo que será por el Día del Espectador. Pero la verdad es que... ¡Uf! Peliculote. Hemos invocado a Jesús otra vez. ¡Jesús! ¡Míralo a Jesús! ¡Jesús! Deberíamos meternos ahí con Jesús, tío. Pero es que a mí me da miedo. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Te respeto. Me tira la ulti porque sí. ¿Dónde va? Madre mía, madre mía. El Trynda está muy hardcore, está muy OP, está muy... Ha muerto. Como duelen las lancitas, tío. Madre mía. Madre mía, qué guombo combo tienen, tío. Tiene un guombo combo que no me lo creo ni yo. Vamos a pillarnos la... La gorra mortal. De la... De la rabadón. De la verno. De la rabadón. Vamos a ver si pillan al NAR, tío. Que el NAR está blandito ahora. Mira, 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 mira. ¡Uh! La Kalista... La Kalista no es muy lista, ¿eh? ¡Pum! La ha matado con el poro. De un porazo. La ha matado de un porazo. ¡Postado porazo! Le mata, te muere. ¡Pum! ¡Hala! Ya está. Aquí ser Cix, tío, es nada más que coger y... Y meterle todas, tío. ¿Qué me hago, eh? Vamos, por últimas palabras. Es verdad, es verdad. Hay que... Hay que moderar. Hay que moderar. Un poco. Moderar, moderar, moderar. ¡Pueden dar desde tan lejos, macho! Y te tiran, no, una, dos. Me tiran dos y me dan las dos encima. ¡Madre mía! Aquí hay que hacer algo, pero en plan hardcore. ¡Pum! ¡Y me da otra vez, tío! ¡Que me dejéis de tirar mierda! No paran de tirarme mierda, tío. ¡Madre mía, tío! Es que, tío, la Nidalee da todo el asco aquí también, eh. Madre mía. Hemos invocado a Jesús otra vez. Hemos invocado. Vamos, Jesús. Cúrame. Cúrame, Jesús. Cúrame, Jesús. Yo me he quedado cerca de Jesús, tío, que me cura. Sí. Bueno, ya estamos. ¡Uh! Con los poros, tío, que me trolean. Son los poros troleadores, tío. Te cura muy poco, eh. De tal manera, es el Jesús. No es que cura... ¡Madre mía, tío! Es que tienen el... 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 El con vaso, tío. Me quedo aquí esperando a ver si... A ver si comen un poco. ¡Me tira una bola! ¡Me tira una bola el NAR, sí! ¡Me mata de una bola! ¡En serio! O sea, ¿cuánto quita con una bola de esas el NAR? ¡Míralo, míralo! ¿Cuánto te ha quitado? Ah, ya pasa, tío. Ya, miradlo. Tiene... Me tiene... Me tiene nasqueado, tío. Me tiene nasqueado en este modo de juego. Han estado jugando toda la mañana. Los... Los gamburrios, tío. Lo tienen otro nombre. Madre mía, que se lo cargan, eh. Al Shinged. Pero ¿por qué me tiras, tío? Me tira la... La dama esta... Calista me... Me tira en plan... Como si no me quisiera, ¿sabes? No me quiere. ¡No me quiere! ¿Por qué no me quieres, dama Galadriel? Pues toma. Pues toma, eso es. Toma. Ya está bien. Ya está bien, hombre, ya. Está bien. Uno se cansa ya de ver tanta injusticia. Injusticia del mundo. Yo voy a ir poniendo más setas. Esto va a parecer... Setilandia. Setilandia. Pero total. Vale, vale. Le falta uno para invocar al Rey Poro, eh. ¿Uno? No, nos faltan dos. No, no, no. A ellos, a ellos. A ellos, sí. Pero si lo invocamos nosotros antes... Ellos no lo pueden invocar. Porque no se puede... No se puede dar, tío. Es como... Vale. Ah, lo hemos invocado antes... Uy, 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 tío. Pero es que la nida, tío. De verdad, se pasa ya, eh. Con las lancitas, tío. De retrasadita mental. Hay que verse. Hay que verse con la nida, tío. Fú, 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 fú. Estoy muy hardcore, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía. Madre mía, tío. El combo, combo. Oye, el este... El Shinge también es fuerte, eh. El Shinge aquí está haciendo bastante. Pero es que... Es que, tío. Es que tiene un equipazo, tío. ¡Mira, mira! ¡Muere! 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 Madre mía. Vamos a... Les voy a hacer la cruceta, tío. ¿Y qué es la cruceta? Mira, 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 mira. Pillen, que pillen. Que pillen un poquito de... Un poquito. No está mal, no está mal. ¿Tú qué crees? ¿Que ganamos o no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Estás por la labor? Sí, yo creo que sí. Me acabo de cargar un poro con... O sea, un minion con un poro ahí. En plan... Toma. In your face, ¿no? A la toma. Ahora vas y vuelves. En plan... Que pillen setas. Que pillen. Pillar. Si están... Son gratis. Son gratis las setas. Madre mía, qué boost. Qué boost. Ay, ay, ay. Que me hacen pupa en la cara. Hostia, el Sige, tío. Madre que lo parió. Coge la cura, tío. Y se la lleva él. Madre que te trajo. Pero si estaba hasta arriba de vida. El Shinger nos está truleando. Nos está truleando, tío. Te puedes creer, te puedes creer. Pero bueno, el Trinda, ¿cómo se carga? ¿Has visto cómo se carga de rápido, chaval? Al Rey Poro. Al Rey Poro, ¿no? Se lo merienda, tío. Se lo merienda. Dice, sí, ¿no? O sea, me lo meriendo. Me lo meriendo. El Trinda, yo si fuera el Trinda, tío, me metía debajo. ¿Por qué no se mueve? Me da igual, tío. No tenía la ulti. Si tenía la ulti, ¿por qué no se la tira? No, pero si estaba así como ausente. Ni se movía ni nada. A lo mejor tenía que esperar o algo. Aquí la peña, tío, va muy loca, ¿sabes? Un poquito. Cuidado con las lanzas de la nida que pican. Tienen mucho... Mucha mierda, tío. Mucha mierda, tío. Esto es un poco loco, ¿no? Un poco loco. Un poco coco loco, tío. Navideño. Un poco loco, poco loco. Sí, sí. Uy. Has visto ahí que es útil. ¿Ha visto cómo me esquivo la esa, tío? Mira, mira. Yo es que esquivo ya todo. Ya me estoy volviendo el esquivador, ¿sabes? Lo que pasa es que me dan desde 1.500 metros. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Mira, mira, mira cómo caen. Mira cómo caen. Oh, 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 oh. Cuidadito, cuidado. Oh, no ha muerto, tío. Viene el riporo. Hay que poner aquí setucas. Oye, pues se está rentando, ¿eh? Sí, 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 sí. Se están rentando las setas. No está saliendo de todo mal, ¿no? Esta la ganamos, esta la ganamos. Venga, portiqueta, la ganamos. A ver, a ver, a ver si es verdad, macho, porque llevamos una racha, niño, que... No, no, que no puede ser, que no puede ser. Toma ya, toma ya, toma ya el calculón, ¿sabes? Le he hecho el calculón. Le he hecho todo el calculón. Ha aparecido detrás de su culo, tío. ¡What?! ¡Pum! Y bueno, chicos, así es cómo fabricar una bomba y cómo tirarla desde los cielos. La bomba casera de Talibán. No de un Talibán, sino de... No, de Talibán. De Talibán. Es que la gente luego se cree... Es de un Talibán. No, 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 no. Es Talibán, la bomba Talibán. Madre mía, yo ahí no me meto, tío. Está todo loco. Está todo loco. Vete, vete, vete. Que está todo loco. Se le va, se le va. Se le va. Forti, se le va, tío. Ya, ya veo, ya. Al Trinda se le va mucho. Sí. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Bueno, bueno, muere, muere. Muy bien, muy bien, Sport. Sí, me ha gustado eso que has hecho por mí. Me ha gustado. Que menos. No me esperaba menos de ti. ¡No! Yo me lo voy a hacer en plan Burst puro, ¿sabes? De meterle una Q y reventar, ¿sabes? Y hacerle... Y que le haga toda la vida. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Del palo así. Sí, sí, sí. Es lo que se lleva ahora de moda, tío, en Estados Unidos. No sabéis eso. A ver, a ver, a ver, explícame otra vez. ¿Qué es lo que se lleva en Estados Unidos? Se lleva de moda el timo Burst. Burst. ¿Timo Burst? Burst. Es como si dijéramos un poco el timo... El timo Calculín, ¿no? Calculín. Calculón. Calculón. Le llaman. Oye, 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 que podemos ganar, ¿eh? Todavía, venga, venga. Es que vamos a ganar. ¿Tú qué te has pensado? Sí, ya, ya. Yo si no, yo estaría grabando contigo, Porti. Yo sé que esto lo vamos a ganar, Porti. Vamos a ver. La nida está flipando ahora. Está diciendo, guau, chaval, si estaba metiendo ya antes palizas como... Como gitano, ¿sabes? Y ahora no. Es lo que pasa, es lo que pasa cuando vienes y molestas a... A los brawls in the world. Uy, 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 qué lagazo me ha dado ahí. Chiquillo. Chiquillo, estás muerto. ¿Ves? Es lo que te digo, el timo Burst. Burst. Bien. El timo Burst. No da ni uno. ¡Pum! Madre mía, madre mía. El Calculín. ¿Qué hago la del Calculín, eh? Cuidado que todavía me la marco. Hay que tener cuidado ahora. Hay que tener cuidado. Estoy preparando mi tiro. Estoy preparando mi tiro. Fíjate lo que te cuento, eh. Estoy preparando mi tiro. Va a ser un tiro Burst. Tiro Burst. No. No. Allá no me voy a meter, tío. No. Es el tiro. ¡Oh! Que han pillado, que han pillado. Toma ya. Toma ya. Toma ya, muere. Dime que muere. Perfect, perfect. No, no, no. Sporty, estás muy loco. Sí, lo estoy. Lo sé. Ole. Estoy loco, Sporty. ¡Pum! Es la invisibilidad. Es la invisibilidad. Invisibilidad en cadena. Mira, mira. Al final, no es que haya salido muy bien la jugada, pero ha salido más o menos. No, no, no. Ha salido... Más o menos. Ha estado apañado. Podría haber salido peor. Sí. Podría haber salido un poquito peor. Podría haber salido como en las partidas anteriores, peor. Sí, 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 sí. No, es que tengo ya 500 de AP. Ya va rentando el bicho, eh. El bicho ya mete un Burst. Que flipas. ¿Brust? Mira, mete de una Q. Ahora mismo, solamente de una Q. Mete 660. De una Q solo. Toma ya. Tú verás. Y las setas meten más todavía. O sea, es que... 500 de AP tienes ya. Calculín. Es Calculín. Quédate con ese nombre, Sporty. Calculín. Que lo vas a oír mucho. Calculín. Calculín haciendo el calculón. ¿Y qué es lo que hace el Calculín? ¿Qué función tiene? Es... Mete la bola, ¿no? Así ahora mismo, pum. Y, bueno, en principio no me voy a meter porque la gente está muy loca, tío. Pero podría, ¿sabes? Mira, Calculín. Mira, Calculín. De un Burst. De un Burst. Es que mete unos Burst, tío, que son como las salchichas alemanas. ¡Oh, oh! Es Calculín, Calculón. Se me pegan los lagazos de esto que es increíble. Esos Calculín, Calculón, tío. Ah, están todos muertos. Están todos muertos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tiramos poros ahí. Poros voladores. Uy, uy, uy. Que me hitea a mí la torre, tío. Me hitea, ¿sabes? Ahora, delay. Delay porque habéis ganado. No me gusta que hagáis el Calculín, Calculón. Pues sí, sí, sí. Lo vamos a hacer, sí. Sí, señor. Vamos a ver. Ahora hay que hacerlo, ¿no? Un poquito. Ahí está. Por fin, hemos ganado, tío. ¡Hemos ganado! ¡We are the champion! Tienes que dar like al favorito, ¿eh? Estará en su canal y en el mío, ¿vale? Por favor. Uf, madre mía. Por el Calculín, Calculón. Madre mía. No sabéis lo que hemos aguantado. Hemos sufrido mucho por esto. Sí, victoria. Así se llama mi vecino. No, 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 no